Hola. ¿Le pasa algo? ¿Por qué? No me gusta cómo me mira. Así que cuídese, ¿eh? ¿Y de qué cuidarme? De lo que anda diciendo. No me gusta que hablen a mis espaldas. Si tiene algo que decirme, me lo dice de frente. Muy bien. Ya que me lo pedí. Soy un reverendo coimero y colectivo. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Aprender, por medio de sol Todas tus preguntas y sus temas yo me aporté A ver si se pudo guiando, todo el camino A ver si se pudo guiando, por medio de la mentira Si el mundo va a votar, si el mundo va a votar El irónico progreso, a votar Y que se le luchan en un discurso ¡Ya la quebo! ¡Me llego! 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 El amor se animó, se lo puedo, Ego y aquí lo llené, Y a tu forma y salida, Vodó a la vida en la mano, La pinta y conciencia, Vaya que te puse que era una emoción. ¡Otra vez yo no salió la pinta! ¡Echaba sorprimente, Formando tensión, Y a tu problema, Y a tu sistema que era fatal, Y a tu sistema que era fatal, Y a tu sistema que era fatal, Y a tu problema, 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 En la situación que hacemosOr.. Pero no se le tenga, no se queda a gritar ¡Pérdite! 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 ¡La comasión! ¡La comasión! ¡Suscríbete!